¡Música! Comenzamos nuestro programa semanal. Como siempre, un placer estar con todos ustedes aquí a través de Radio Televisión Mogán. Después del sumario, arrancamos ya y nos metemos ya en materia. Lo primero que vamos a hacer, yo creo que nos hubiese gustado mucho hacer esta entrevista la semana pasada, ya que se conmemoraba. Aquí lo comentábamos y ustedes han podido ver algunos de los actos que el Ayuntamiento de Mogán realizaba durante la última semana con motivo del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué digo esto? Porque a continuación vamos a saludar a tres mujeres para hablar de una asociación que se fundaba en el año 2006 y que ha querido en las últimas semanas, seguramente también algunos meses ya, pensándolo, reactivarla. Había quedado ahí un poquito, pues por decirlo de alguna manera, seguramente en el limbo. Ahora se los preguntaremos a ellas y por diferentes motivos, pues quieren volver a reactivar esta asociación de mujeres del municipio con el nombre denominada, seguramente que les suena a alguno, la asociación Las Caracolas. Para hablar de esta asociación, de sus objetivos entonces, de sus objetivos de cara al futuro y también de algunas actividades que tienen dentro de algunas semanas, pues qué mejor que saludarla. Una de ellas seguramente la conoce mucho porque, entre otras cosas, ha colaborado en muchísimas ocasiones en algunos espacios de esta casa. Ella es la presidenta de esta asociación, la saludamos ya, Mili Rodríguez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Alejandro? Buenos días. Y antes de seguir, pues saludamos también a las otras dos personas que nos acompañan. Al otro lado de la mesa, Isabel Guerra, vocal, Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Y María Afonso Tesorera. María, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, a las tres muchísimas gracias, Mili y a ti. Pues aquí estamos una vez más. Pues sí. Decía yo que seguramente, bueno, un rostro muy conocido de nuestro municipio por diferentes motivos, pero también incluso colaborando en el pasado con esta casa, ¿no? Pues sí, con el baúl de Mili, que fue una experiencia incalculable y ese baúl se llenó de muchas cosas, aparte de agradecimiento por parte mía hacia ustedes. Bueno, siempre un placer, Mili. Escucharte, verte, que por cierto, esta entrevista se fragó un poco en esa sexta edición de la carrera popular de Arginine, que se celebraba la pasada semana. Ahí me decías, oye, que tengo de nuevo a esta gente, a estas chicas, con ganas, con ilusión, que queremos volver a reactivar esta asociación Las Caracolas, que se fundaba en el año 2006, ha llovido, por un montón de motivos que tú me decías y que ahora no vienen al caso, pues se quedaba un poco ahí y ahora en este 2019, pues quieren volver a reactivar. Pues sí, fue en el 2006, nos llamaron a muchas mujeres que siempre habíamos estado en muchos eventos y haciendo cositas, porque yo siempre he estado en todos los fregados, como digo yo. Entonces nos llamaron desde Igualdad, que lo llevaba la psicóloga Aurora y lo llevaba Leticia. Estaba de trabajadora social y ella es la que nos empujó a formar, porque en esa época veíamos la necesidad de tener este movimiento. Ahora no es tanto, pero también todavía tenemos mucho que decir y muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, bueno, por motivos personales algunas, por otros motivos, pues se fue aflojando un poco la asociación. La dejamos así, pero siempre pensando en volver, pero siempre lo íbamos dejando. Bueno, yo pertenezco al grupo Afortunadas de la Escuela de Música y, bueno, llevábamos un tiempo reivindicando un poquito algunas cosas, que saliéramos un poquito más, que fuéramos más presentes en este municipio y por otras causas, pues claro, estuvimos hablando con varias personas de la escuela y decía que la escuela era muy limitada, que por qué no hacíamos una asociación y tenía otras salidas y otros mirados. Entonces les dije, pues, aunque no sea exclusivamente para Afortunadas, vamos a utilizar también Afortunadas para llevar a cabo todos estos movimientos que tenemos y las ganas de hacer cosas. Y empezamos a moverlas. Yo le dije que, como era la presidenta, era la única persona que estaba antes y estaba presente para empezar a mover un poco la cosa, hasta que tuviéramos elecciones. Yo empecé a mover, he visto puertas cerradas, he cambiado muchísimas cosas, llevamos como seis o siete meses intentando de... Bueno, yo también con un impedimento, porque, como mucha gente sabe, yo he pasado un trance bastante peliagudo y todavía sigo enganchada al hospital, ¿no? Pero, bueno, ahí la verdad que siempre he encontrado puertas abiertas, cerradas y luego abiertas. Entre ellas, en el evento que había sobre el vecino, me encontré a Tania y le dije, oye, es que nosotros tenemos una asociación... Y dice, pues, no he estado de alta en el ayuntamiento, porque hace un año que lo tuvimos que... para las subvenciones y tal. Y dice, pero métete en el gobierno de Canarias y tal. ¡Oh! Me metí y sí que estábamos. Las caralcolas estábamos, pero claro, estábamos en dos usos. Yo fui... Entonces ya empecé a mover papeles. Ya me pidieron 40.000 papeles, también hablé con Pino y me dijo que lo importante era la firma digital, que ahora también es un cacao maravillado. Ha cambiado todo eso. Ha cambiado. Entonces, bueno, empezamos a movernos. Bueno, la semana 27 de febrero tuvimos la primera asamblea. Elegimos la nueva directiva. De la directiva antigua rescatamos a Maribel, que es la secretaria, la vedel del instituto. Una persona muy válida y muy luchadora por el derecho de la mujer. Y, bueno, pues, ahí decidimos. Yo quería que fuera otra persona, que tuviera un poquito más tiempo y más movimiento, pero... Bueno, me engancharon por dos años, pero que no... Así vamos enseñando a otras personas y que también se vayan moviendo en este mundo. Es complicado, es complicado. Tienes que tener un temple, tienes que tener varias cosas que yo por el tiempo y por los años, porque los años es para algo, pues me han enseñado a todo esto. Y la verdad que ahí en este camino estamos. Hoy, por fin, porque llevamos desde hace seis meses que ningún banco nos quería abrir una cuenta, que ese era otro reto que teníamos. Unos nos costaba más caro que la cuota que íbamos a pagar. Otros decían que si no éramos clientes, pues que no nos dejaron ni sentarnos. Pero bueno, como siempre, hay puertas que se cierran y puertas que se abren. Hablé con el banco con el que yo trabajo y gracias a Dios, pues hoy puedo decir que tenemos número de cuentas. Muy importante en este tipo de cosas, de asociaciones, porque a la hora de recibir cualquier tipo de subvención sin número de cuenta corriente, pues no es posible. Lo que pasa es lo que tú decías, que claro, los bancos piden una serie de requisitos que a veces el mantenimiento de esa cuenta cuesta más de lo que se abora por parte de los asociados. Claro, nosotros teníamos la cuenta en la caja de ahorro, pero al desaparecer, desapareció el dinero y desapareció la cuenta. Banca nos pide 15 euros mensuales, que son 180 al año, lo que prácticamente tenemos ahora de las nuevas directivas, cuotas que tenemos. Entonces, como que no. Pues bueno, gracias al BBVA, lo digo, y a Juani, mayormente, que es una gran amiga, pues hemos conseguido que, bueno, pero que nos han pedido hasta las nóminas, nos han pedido, vamos. Pero bueno, ahí tenemos ya nuestro, gracias a Dios, nuestro número y ya tenemos nuestra directiva y bueno, ya empezamos a funcionar. Bueno, le preguntamos también a las otras invitadas, ¿no? Sí, porque si no hablo yo todo. Porque, bueno, antes de empezar hablábamos un poquito de los objetivos de la asociación. María me decía, bueno, primero, mujeres de Mogán, mujeres de todas las edades, con diferentes inquietudes, algunas ya abuelas y una asociación, ¿no? Que sirva un poco para, para un poco a esas mujeres que a veces por las tareas del día a día y todo esto, se olvidan un poco también de vivir para sí mismas, ¿no? Pues sí. La verdad que sí. Yo he sido una persona igual que Mili, también enganchada al hospital hasta cierto tiempo. Pero es decir que no solo es tu casa, tus hijos, tu marido, tus quehaceres, como decían la gente de nuestras familias antiguas. Entonces, la sociedad está creada un poco en ese sentido de que somos gente mayor porque no tenemos 15 años y está creada para eso, para poder disfrutar hoy en día, ya no solo de nuestros nietos, quien los tenga, yo todavía no tengo, pero bueno, de disfrutar de nosotras en conjunto, de tener actividad fuera de lo que es la casa. porque a veces te dicen, oye, que no, tienes el síndrome del nido vacío. No, mi casa está llena. Lo que pasa es que yo necesito como persona sentirme bien para que alrededor mío se sienta todo el mundo bien. Entonces, a mí me gusta cantar, me gusta coser, me gusta bordar, me gusta... y son actividades que en tu casa lo haces, estás limpiando, estás cantando, vale, pero estás tú sola y aquí te puedes abrir a estar con tus amigas, a poder expresarte, a poder dirigirte ahí. Dice, oye, mira, Mili, que necesito esto, ¿tú qué opinas? Ah, pues mira, Mari, esto es así, así, así. Ella tiene un taller de costura, hacemos costura, hacemos muchísimas cosas que en casa sola, sí, un día lo hace, otro día también, pero el tercer día dice, oye, me canso yo sola, me aburro. Entonces, es una sociedad para eso, para poder disfrutar con tu amiga y disfrutar tú como persona. No solamente decir, vale, yo salgo, yo me divierto, no, sal y diviértete, sé tú misma, disfruta de la vida que hoy por hoy ella tiene su edad, yo tengo la mía y Isabel tiene su edad, pero cada una tiene su edad, somos tres edades distintas. De generación a lo mejor, sí, no, yo tengo 58 años, no importa decirlo, ella tiene más años que yo, ella tiene menos, pero son edades que ya tú dices, no vamos para niñas, vamos para personas más mayores, ¿no? Entonces, disfruta, porque a veces hablando con las compañeras, es decir, antiguamente, en los años jóvenes, era trabajar, casa, trabajar, casa, trabajar, casa, no disfruta, hoy en día es trabajar, disfrutar, salir. no te queda de otra, ya lo que tienes, lo tienes ya hoy organizado, lo tienes ya, Dios te lo ha dado así, así es lo que tienes que disfrutar, entonces, es vivir la vida, la sociedad, bueno, para cantos, para meditaciones, para yoga, para pilates, lo que quieras hacer. Las tres, Isabel, ¿también perteneces a Fortunada? ¿Estás dentro del grupo? Sí, estamos en la estrada. Bueno, decías tú, para no solamente ya dar otra visión, y como dices, sino también, entiendo Isabel, para compartir a veces muchas inquietudes que hay entre muchas mujeres, o problemas que en algún caso puedan existir, pues yo creo que la unión hace la fuerza en muchas ocasiones. Sí, por supuesto, esto tal vez se hizo para eso, para reunirnos, compartir cosas, problemas también, que se queden ahí sin ningún problema, y llevarlo a cabo cada día, ¿no? Yo soy nueva en todo esto, es la primera vez también que vengo a todos, y entonces, estábamos en el curso, ¿no? Lo hablamos, y yo digo, pues mira, si voy a entrar, y me gustaría también participar en formar un equipo, y llevar a cabo muchas cosas, yo sí, yo sí, se puede decir que yo creo que soy una de las más jóvenes que está ahí, ¿no? Pero, tengo fuerzas también para ir adelante, también soy de Fortunada, soy de Costura, me gusta tener iniciativas, y compartir, que es lo más importante, compartir, tener un grupo de poder hablar, y, ¿qué más decirte? Es que no, tener metas para llevar a cabo, no solo en la casa, como es mi compañera, nada, sino que hay más objetivos, de poder estar. Decía yo al principio, que nos hubiese gustado tener esta mesa con mujeres, la pasada semana, porque, también, a través de una asociación, mil, pueden, pueden cada una dar su opinión, pues sobre todo con el tema, que se ha estado hablando la última semana, esa igualdad, todo lo que las mujeres han ido ganando, con muchísimo esfuerzo, ¿no? Porque, antes hablabas de puertas cerradas, siempre se encontraban con, con una pared de frente, con, con esa, sociedad, quizás, mucho más machista, de la que tenemos en el día de hoy, aunque, desafortunadamente, seguimos, contando con algunos, que siguen anclados, quizás, en el, en el pasado, y es otro de los temas, sobre todo para, esa sociedad, hay esas mujeres que vienen, ahora mismo, por detrás, jóvenes, y que, desgraciadamente, parece que, que no luchan, por su, por sus derechos, y por esa igualdad, que, tenemos la sensación, de que parece que se está perdiendo, ¿no? Un poquito. Sí, yo, yo en estos días he estado de viaje en La Palma, al fin de semana, y me he encontrado con varias personas, y, y a mí me chocaba, me chocaba, como las mujeres seguíamos, eh, pendientes de, yo voto lo que mi marido, me da el papel, y yo, como siempre reivindicativa, le decía yo, y otra decía, yo, yo no voto, y yo digo, mira, muchas mujeres han muerto, por yo tener el derecho de votar, y aunque vote, en blanco, o que no sirva para nada mi voto, el derecho, que yo tengo, nombrando a esas mujeres, que perdieron la vida, luchando, porque yo pudiera votar, pues, me es gratificante, y siempre, por donde voy, voy reivindicando, porque todavía vemos, que falta mucho, mucho, por, y las primeras machistas, somos las mujeres, coste, eso lo tengo clarísimo, porque si educamos a nuestros hijos, tanto hembras, como machos, a hacer lo mismo, llegaríamos a un entendimiento, de hombre y mujer, pero ya hasta los sueldos, se ven claramente, que la mujer cobra menos, en el mismo trabajo, que el hombre, entonces, hay mucho trabajo que hacer, y mayormente, con la gente, que va saliendo, sabes, que creo yo, que tenemos, con nuestras edades, ellas han, han dicho su edad, yo tengo 67 años, no me he jubilado, me quieren jubilar, pero yo, no, me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo, y me encanta todo, en cada momento, lo que hago, y siempre siendo consciente, yo siempre he dicho, que soy femenina, que no quiere decir, que vaya en contra, de las mujeres, soy femenina, y por ser femenina, lucho, por la igualdad, pues si, una sociedad, que viene ahí, un poquito apretando, que no, parece que ha perdido, ese valor reivindicativo, y se deja, no sé si, voy a meter la pata, por lo que voy a decir, porque yo pienso, que sí, que igualdad, sí, pero igual, no, no somos iguales, eso está claro, somos diferentes, me entiendes, por eso, somos diferentes, y reivindicar, la igualdad, entre el hombre y la mujer, sí, pero iguales no somos, eso sí lo tengo claro, sí, eso es, que igual ahora salgo a la calle, y me dan de palo, pero no, pero es así, también yo quería, eso se ve a simple vista, iguales no somos, pero es verdad, que en deberes y en derechos, sí debemos de ser iguales, eso sí, y las mismas oportunidades, también, se deben de reivindicar, que se deben de tener, pero, como digo, a veces, con lo que pasa uno, a veces, se pierde un poco la perspectiva de eso, yo quería retomar, lo que, por qué se hizo la asociación, se retomó la asociación, pues de afortunada, veíamos que desde la escuela, pues, estábamos todo el año, ensayando, y yendo todos los lunes a ensayar, pero luego la salida, la ilusión nuestra, es demostrar lo que estamos aprendiendo, y en la escuela es muy limitada, hablamos con, pues, con el profesor, y con el director, porque no había más salidas, y hablamos con el director de la escuela, nos dijo que la escuela era muy limitada, yo hablé también con, con Antonio Bueno, y también me dijo que, que teníamos que hablar con la escuela, y yo hablé con Tania, en una función que había de asociaciones, y me dijo, que por qué no movíamos una asociación, que, y entonces nos acordamos de que teníamos las caracolas, y bueno, pues empezarla a mover, para hacer también actividades, no solo con la mujer, sino a través de afortunada, tener más salidas, y también gente que tenga los mismos movimientos que nosotros, que haya grupos que bailen, o que toquen, pues también tener presencia, a través de nuestra asociación, presencia, en cualquier lado, en un hospital que queramos ir, pues nos quedamos sorprendidas, y cuando empezamos a, a ser un poco más fuertes para la asociación, fue cuando hicieron, un evento para los maestros, y bueno, vinieron mujeres de otra, de otro municipio, porque para mucha gente, nosotros no existíamos, entonces ahí dijimos, pues vamos a levantar nuestra voz, y vamos a decir que sí que estamos, y que estamos dando guerra, en toda la parte de la palabra, tanto en afortunadas, como en las caracolas, entonces el nombre, cogimos las caracolas antiguamente, y seguimos con las caracolas, porque afortunada es de la escuela, entonces no podíamos hacer una asociación, con otro nombre, teníamos que hacerlo con otro nombre, pues mejor es la que está hecha, y agradecer todo ese trabajo, que hicieron en aquella época, Leticia y Aurora, y nosotras claro, y bueno, pues ahora también tenemos el apoyo, de Aurora, de Igualdad, y de Silvia, otra compañera, y otra que ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama, es nueva, está haciendo, me parece que a lo mejor, voy a meter la pata, pero a lo mejor, es la que está con nosotros, cuando tenemos reuniones, porque nosotros, la sede, desde entonces, la tenemos en servicios sociales, y de momento queremos seguir así, lo que también que ya, cuando esté todo ya más atado, pues iremos a ver si nos dan, un espacio, para hacer socios, y para explicarles, las actividades que hacemos, no sólo las caracolas, sino también, servicios sociales, Igualdad, unir fuerzas, que es lo que queremos nosotros hacer. Lo que te iba a preguntar, es precisamente un poco por eso, cómo hacerse socios, me imagino, que en este caso, muchas de las que están en afortunada, no sé si todas son ya, socias de, de esta asociación, pero, aquellas mujeres que nos pueden estar viendo, y que no pertenecen a afortunadas, cómo, se pueden hacer socias. Pues eso, de momento estamos boca a boca, porque también, como siempre, hay medio problema, por no decir problema entero, cada vez que ingresemos, o cada vez que saquemos dinero en la cuenta, nos van a cobrar, entonces, nosotros hemos dicho, no poner el número de cuenta, ¿por qué? Porque son 10 euros al año, y si nos cobran 60 céntimos, por ejemplo, cada vez que ingresamos, pues, se va a reducir un poco, entonces, cuando, cuando tengamos un volumen, pues, lo vamos yendo a ingresar, entonces, de todas las maneras, nosotros vamos a poner, cuando tengamos un sitio físico, o una hora física, toda la semana, van a haber dos compañeras, que le explicarán, todas las actividades, que tenemos pensadas, todo lo que, está haciendo también, igualdad, de servicios sociales, y, ampliar un poquito, están metiéndose más gente, de socias, que vamos boca a boca, diciendo, que estamos, haciendo, haciendo estas cosas, estamos haciendo pequeñas, cosas individuales, hasta que, ya empecemos, a hacerlo un poco más, más grande. Sí, porque todavía no tienen fijada, digamos, reuniones puntuales, periódicas. Reuniones de la directiva, y de la gente que está, sí que, pero claro, como es servicios sociales, tenemos que pedir, permiso, entonces, nosotros hemos hecho, un, 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 con las caracolas, y nosotros, a las socios, que se van inscribiendo, lo vamos metiendo, en ese whatsapp, lo vamos difundiendo, las reuniones que tenemos, con dos o tres días, de antelación, o cuatro, cuando me dan, confirmación, de servicios sociales, que está el salón libre, y, eh, pues ya, de boca a boca, pues lo iremos, explicando, porque decir, el número de cuentas, nos conlleva, a, o que tienen que pagar ellos, las personas, 10, y los intereses que nos pongan, o a la asociación, y nosotros no queremos restar, queremos sumar, claro. Bueno, decías antes, las actividades, muchas veces, está en la calle, y eso que se hace mucha difusión, pero no siempre llega toda la información, de esas actividades que realiza el ayuntamiento de Moa, que son muchas, en muchas ocasiones, pero por una cosa o por otra, no llegan, no terminan de llegar a la gente, no sé si, ese comentario, también lo dicen muchas mujeres, dicen, pues yo no me he enterado, de que esto se iba a hacer. Sí, la verdad que sí, no nos enteramos, y, y ya te digo, que fue, a raíz de enterarnos, de que venían unas señoras, a cantar, fuera de lo que era el municipio, nosotras dijimos, pero bueno, y nosotras que estamos aquí, no existimos, tan mal cantamos, que no nos quieren ni ver, entonces nada, salimos dos, tres funciones que tiene el municipio, la Expo de Mogán, el de Beneguera se suspendió, el de Motor Grande también se suspendió, nos fuimos arriba, al horno, y el que hicimos aquí, la Virgen del Carmen, o sea, fueron tres actuaciones, y como dice Mili, lunes por lunes, venimos a cantar dos horas, todos los lunes, para tres actuaciones, no. Te desanimas, te desanimas y te vas a la mora, te dan las ganas de no seguir. Ya. Y por eso ya hay actividades, algunas ya previstas, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, ahora, mi mito, no es toda la asociación, porque, fue, lo que pasa es que nosotros vamos sumando, hay una actividad, que lo está haciendo Ángela, que es la vicepresidenta, y lo estamos añadiendo, que es para la Cruz de Galdar, el día 23 de abril, son unas plazas limitadas, porque tenemos una guagua chiquitita, porque allí no sube, y entonces, a través de ellas, pues lo ha añadido, ¿sabes? Se han apuntado, cuando ha llegado a las 15, que había, pues, ya no más, no hemos abierto el cupo, pero bueno, estamos, estamos en, en ello, de, de ir a, a un hospital, a cantarle a los niños, o a la tercera edad, aquí, al centro de día, o sea, cositas así, que podamos realizar, tanto cantando, como, como, como ayudando, tenemos la salida, luego tenemos eso, tenemos afortunada, no es en las caracolas, sino afortunada, de tanta reivindicación, nos van a llevar de paseo, nos van a llevar a las palmas, a un concierto, que lo da, nuestra profesora de canto, Estefanía, entonces, en el auditorio, en el Paraninfo, de las palmas, el día 27, miércoles, nos pone el aguago al ayuntamiento, y nos llevan, como una actividad, la afortunada, pero bueno, pues son actividades, que ya están confirmadas, decías tú, nos vamos a dar aquí, números de teléfono, imagino que empezarán, también a trabajar, no sé si con redes sociales, que últimamente, también ahí se pone mucho, de todas las maneras, mi teléfono, lo ha tenido la radio, muchos años, por si alguien, quiere contactar con usted, de todas las maneras, mi número de teléfono, es 606, 144494, y todos los que, escriban un whatsapp, y digan, quiero ser de la asociación, o que tengo que hacer, pues bienvenidas, que todas, estamos abiertas, a que cada vez, seamos más, animadas a la gente, a que participen, animadas a la gente, que luego son muchas ideas, hay biodanza, hay meditación, hay yoga, y toda esta, mucha gente no lo sabe, entonces, que nosotros vamos a, a difundir, todas las actividades, que hay en el municipio, dedicados mayormente, a nosotras, las mujeres, y, también, ayudar, también, a igualdad, del ayuntamiento de Mogán, y actividades, de difundirlas, que eso también, la unión hace la fuerza, y que muchas veces, no llega, ni la radio, ni la televisión, yo muchas veces, el otro día me dijeron, hay un curso divino, en servicios sociales, que lo dicen las psicólogas, y yo no me había enterado, y dice que ha habido difusión, y hay una lista de espera, terrible, de lo bueno que es el curso, entonces, bueno, pues, bueno, lo más importante, también, es que vayan, que ahí estamos, para compartir, para apoyarnos, unas a otras, y hablar, lo que no podemos hablar, con nuestros maridos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, que estamos nosotras, también, entre todas, nos podemos ayudar, y abrazarnos, besarnos, y compartir, que es lo más importante, compartir esas conversaciones, y esas preocupaciones, que tenemos todas. Claro, hablábamos de actividades, que hacen otros organismos, pero incluso, ustedes pueden impulsar, el poder tener algunos talleres, algunas charlas, sobre temas, inquietudes que tengan ustedes, como mujeres, porque realmente, como te digo, con nuestras parejas, realmente, muchas veces no nos hablamos, porque a veces no nos entiende, entre no ser las mismas, nos podemos entender, y si no apoyarnos, o entender un consejo, y si lo quieres tomar bien, y si no, pues mire, pero por lo menos lo tienes, y saber por qué camino coger, que para eso, y escucharte es importante, escuchar bastante, verdad que sí. Pues, Mili, María, Isabel, no sé si quieren, apuntar algo más, queda dicho, las puertas de radiotelevisión, Moan, están abiertas, para poder hablar, de temas específicos, de ustedes, porque este tipo de asuntos, también a nosotros nos gusta, y sobre todo, yo creo que al final, también le gusta, a todos los que nos ven, y nos siguen. Pues nada, que ahí estamos, y que cuando tienen las puertas abiertas, para lo que necesiten, y que podamos ayudarlas, ahí estaremos. Cuando tengamos, un poquito más de actividades, y más, pues os daremos otra vez la peli, pues Isabel, María, muchísimas gracias a las dos, por estar con nosotros, Mili, eres casi de la casa, muchísimas gracias, por venir por aquí, por acordarte de nosotros, y ya sabes, que este tipo de asuntos, pues al final, son el día a día, de nuestro municipio, y siempre nos gusta traerlos, a nuestro programa. Pues sí, yo por mi municipio, la verdad, que siempre he luchado, desde que llegué, hace 46 años, siempre ha sido mi inquietud, de que cada vez, la gente esté más preparada, y que sepan más, y todo, yo siempre lo digo, que muchas veces, pecamos de ignorancia, por no escuchar a los demás, yo ojalá hubiera escuchado, ahora me viene a la cabeza, pues lo que es ser viuda, que papeleos, y cosas, dice, yo tengo, como decía mi madre, que tenía atado y bien atado, y resulta que luego, no lo tenía bien atado, porque las leyes, son otras cosas, entonces, eso también, es una parte importante, que tenemos que formar, e informar, a las mujeres. Pues que ha dicho, Mili, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues cerramos este apartado, nuestro primer espacio, del programa de esta semana, hablando con mujeres, de nuestro municipio, y de esta asociación, Las Caracolas, que se vuelve a reactivar, después de algún tiempo, nosotros hacemos una parada, la vuelta, otros temas interesantes, como siempre, aquí en Radio Televisión Mogán.